Se viene la orden de Matonte, la mirada y la palabra del juez sobre Salvador Hichazo que los hinchas se colocan sobre el tejido, alguno que ya empieza a treparlo para gritar el gol pero va a tirar y da la orden Matonte, Mirce Pellini ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Pablo Zepelini salvador Hichazo hacia la derecha, la pelota se terminó metiendo por la izquierda y ahí fue Zepelini sobre los hinchas queriéndolo abrazar uno a uno y ahí Zepelini le pone y le da el empate a Peñarol de penal sobre River a los 22, 23 minutos en segundo tiempo Peñarol empata y va a ir por la victoria aquí en el Prado de Montevideo y Peñarol que en este segundo tiempo no estaba jugando bien, todo lo contrario River con algún contragolpe en el que podía o que vislumbraba la posibilidad de un segundo gol claro penal ahora sí bien cobrado por el árbitro Andrés Matonte bien ejecutado por Zepelini al palo puesto al cual se tiró Hichazo para poner el empate para Peñarol y darle emotividad a este partido al cual le restan todavía más de 25 minutos es el octavo de Pablo Zepelini en el torneo vamos que vamos en Fútbol País que es el octavo de Pablo Zepelini en el torneo que es el octavo de Pablo Zepelini en el torneo que es el octavo de Pablo Zepelini en el torneo